La tratación saludable es el siempre. Placeres dulzosos bimbo. Imposible resistirse. Usted ve. ¡Viva la mañana! Teatro Hamlet presenta en vivo el inolvidable cuento infantil Pinocho. La hermosa historia de un títere que quería ser un niño de verdad. Auditorio del Centro Español. Domingos 3, 10, 17 y 24 de noviembre. Dos funciones, 10 y 11.30 de la mañana. Admisión general, 8 dólares. No te pierdas esta fantasía de música y color. Dirección, Nelson Portillo.